Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Opina de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy con una pregunta que ha surgido en el último tiempo y que creo tener la respuesta, pero obviamente nadie es dueño de la verdad y espero sus comentarios más bajito en la cajita de comentarios del video. Bueno, mucha gente al parecer quedó desilusionada con la actualización número 2 de Sunbreak y creo entender por qué, pero antes de entrar al tema quiero agradecer a todos los miembros del canal del mes de septiembre, muchas gracias compañeros por su apoyo incondicional, le agradezco de todo corazón. Pues bien, ¿qué creo que es lo que pasó? Primero les voy a dar mi opinión personal. Personalmente la actualización número 2 creo que cumplió, no es una mala actualización, creo que es decente. En ese sentido yo no estoy desilusionado, era algo que podría haber esperado de esta actualización número 2. Los que llevamos jugando mucho tiempo Monster Hunter sabemos que estas actualizaciones que aparecieron en Monster Hunter World le dan más vida al juego al agregar más monstruos, se agregan más misiones, etc. Estas son cosas que no teníamos antes, por lo tanto uno siempre agradece el contenido gratis que nos entrega Capcom. ¿Cuál es el problema compañeros cazadores? ¿Y cuál es el problema que pienso ocurre acá? Muchas personas, y no estoy hablando de pocas, estoy hablando de millones de personas, descubrieron la saga Monster Hunter gracias a Monster Hunter World y Iceborne. Por lo tanto ese fue su primer Monster Hunter World y Iceborne son las mejores actualizaciones de la historia mundial de Monster Hunter. O sea que la barra está muy alta, y todas esas personas, esos millones de personas, se acostumbraron a eso. Ese es el estándar que ellos tienen. Y quieranlo o no, las personas siempre tienden a comparar. Cuando salga en Monster Hunter 6, lo vamos a comparar con Monster Hunter World. La cantidad de monstruos, los mapas, la historia, vamos a comparar los monstruos, las armas, todo lo vamos a comparar. Porque el ser humano tiende a hacer eso. Y por lo tanto, todas las personas que empezaron en World y continuaron en Iceborne, tenían ese, podríamos decir, vara que había dejado ese juego anterior. Y llegaron a Rise y llegaron a Sunbreak con esa barra impuesta. En Monster Hunter World, la mayoría de los updates, traían monstruos nuevos, monstruos que no estaban en el juego base. Por ejemplo, el Devil Joe, que no estaba en el juego base. La Lunastra, que no estaba en el juego base. Culvetarot, que traía un nuevo modo de juego incluso. Después vino el Vegimo. Después Lechen. E incluso, aparte de los monstruos nuevos, siempre agregaban hipercurtidos, ya sea de Energigante o de otros monstruos. Por lo tanto, la gente se acostumbró a que en las actualizaciones venían monstruos nuevos. Y entre comillas nuevos, lo digo porque en Monster Hunter Rise, a excepción de algunos aspectos, y Monster Hunter Sunbreak, son, como le llaman en internet, re-skin de los monstruos que ya existen. Todos sabemos que no son re-skin así como así. No es que está el Nargacuga normal y el Nargacuga lunar es un re-skin, no. Trae nuevas habilidades, nuevos movimientos. No son los mismos monstruos, no son los mismos monstruos, pero son monstruos que ya estaban en el juego. Lo mismo con el Rátalos. Tenemos al Rátalos normal, al Rátalos plateado, Rátian normal, Rátian dorada. Que les quiero decir, que la actualización hasta el momento, en Sunbreak, son monstruos que ya existen en el juego, pero en su forma de su especie o de especie rara, etc. Fíjense en la última actualización número 2. Tenemos al Espina Flamiante, que es un re-skin de la espina normal. Trae nuevos movimientos, nuevos ataques. Tenemos al Misutsune Violeta, que es una especie rara de Misutsune. Que trae nuevos movimientos, trae nuevos ataques, es de fuego. Tenemos al Chameleus Elevado, que es un Chameleus especial, que es más fuerte que un Chameleus normal. Tiene ataques nuevos, etc. Pero si se fijan, son monstruos que ya estaban en el juego. Y si hacemos un poco de memoria, en Monster Hunter World y en Iceborne, la mayoría de los monstruos que incorporaban, eran enemigos que no estaban en el juego base. Y eso era emocionante, era entretenido. Sin hablar de los eventos. Habían eventos especiales, eventos Final Fantasy, eventos The Witcher. Habían colaboraciones con Assassin's Creed, con Resident Evil, con David McRae. Y en Iceborne, la barra quedó más alta porque se incorporó en algún momento al braquidios colérico, que se podría considerar un re-skin, como lo que acabo de nombrar. Pero tenía su propia canción, su propia música, el mapa especial. También se incorporó el Variot, Diente de Hielo, no sé cómo se llamaba ese Variot. Pero en ese juego, después incorporaron al Zafi Jeeva, que era un monstruo totalmente nuevo y que traía una nueva mecánica. Y además después incorporaron al Alatrion, y después al Fatalis. Todos sabemos que Monster Hunter Rise Sunbreak, obviamente es otro equipo, no es el equipo principal. A lo mejor no tienen, tanto podríamos decir, tanta gente trabajando en él. Todavía nos quedan actualizaciones, se supone que en la actualización número 3 incorporan a un dragón anciano, no sabemos cuál. Ojalá sea un monstruo nuevo, ¿no es cierto? Pero la gente que viene de World Iceborne estaba acostumbrada a ese tipo de actualizaciones. Y lo que ha pasado en Sunbreak, es que las actualizaciones son con monstruos que ya existen en el juego. Y eso puede provocar cierta desilusión. Mucha gente esperaba monstruos nuevos, yo también. En el video que hice, había colocado al Tigre Ignio, por ejemplo. Que igual sería un reskin de un monstruo que ya existe, pero el Tigre Ignio hace rato que ya no sale en el juego. Es como el Nargacuga Lunar. También otros pensaban en el Devil Yo. Pero yo creo que ese es el factor detonante, compañeros. Mucha gente nueva en Monster Hunter llegó con Monster Hunter World Iceborne y se acostumbró a ese tipo de actualizaciones. Que, en mi humilde opinión, son las mejores actualizaciones que ha visto el juego jamás. Y, por lo tanto, llegaron a Sunbreak con una expectativa alta. Y Rai Sunbreak no cumplió con su expectativa. Y ese es todo el problema. Obviamente hay gente que jugó War y Iceborne que les parecen bien las actualizaciones. No les afecta en nada y piensa que están bien, sí, están entretenidas. Pero hay un sector que se desilusiona al respecto. Y yo creo que ese es el factor principal. La mayoría de los jugadores antiguos consideran las actualizaciones buenas, decentes, que cumplen. Pero hay muchos jugadores nuevos que llegaron con War y Iceborne que tienen otro estándar en las actualizaciones. Otro estándar en los monstruos que se agregan en las actualizaciones. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. ¿Pero qué piensan ustedes, compañeros cazadores? ¿Creen que esa es la razón por la cual hay tanta desilusión? ¿Mucha gente se mal acostumbró, entre comillas, a lo que vimos en War y Iceborne? Vamos a ver qué sucede. Espero sus comentarios abajito. Espero leer lo que ustedes piensan. Y nos vemos pronto. Acá en MasamuneTV con otro video de opinión. Otro video de noticias. O un video de gameplay. Cuídense. Que estén muy bien. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!